¿Te gustó más la primera? Sí, muy elegante. ¡Sí! Hola a todos, ¿cómo están? Estoy viendo vestido para mis niñas porque pronto va a ser la boda de un amigo de nosotros. Y nos invito y también a nuestras niñas. Y las niñas van a ir atrás de la novia ayudando con su vestido y con la vela. No sabemos cómo se dice, ¿no? Ah, la cola o... así me dijo. Entonces, las niñas se tienen que ir con el vestido de color lila. Y pues yo también tengo que ir a ver los vestidos para rentar. Samuel se va a poner un súper traje, súper guapísimo. Sí, estamos viendo algunos vestidos, pero hay unos que sí hay talla de Valeria, pero hay otros que no. Entonces, tendré que ir a ver a Santa Tere. Es un mercado cerca de mi casa donde vende muchas cosas de esos. Quiero ver y también cómo va a estar la talla de las niñas, a ver si les queda bien. Porque solo nos queda 10 días. 10 días. Sí. Hoy estamos a 23. Sí. Y la boda va a ser el 3. 3, ¿verdad? Entonces, solo nos queda 10 días y apenas estoy viendo. Entonces, no quiero fallar pidiendo por internet. Entonces, voy a ir a Santa Tere. Así que me acompaña. Ya estoy en Santa Tere. Solo que no he visto ningún vestido de color lila. Voy a buscar más, a ver si hay. Gracias. 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 Me dice la señora que que Lila es un poco difícil de encontrar y ahorita por esta situación que los fabricantes dejaron de fabricar, entonces no lo tiene. Pero todos son disfraz. No encontré. No encontré ningún vestido color lila. Entonces, nos vemos en casa. Ya estoy aquí para rentar mi vestido. Es la primera vez que voy a ir a la boda, ya saben. Y estoy un poco emocionada. Ya escogí algunos vestidos. Les voy a mostrar. Ahorita les voy a mostrar así, ya que me pruebe, ¿verdad? Pero este fue como el más como tipo elegante. Vengo con las niñas para que me escojan mi vestido. Las de niñas, como no encontré en otro lugar, sí le pedí por internet. Y parece que al ratito llega. Ya que llegué, les muestro. Y otra que me gustó es esta. En azul marino. Este es tan bonito. También está bonito. Este sí está bonito, ¿verdad? Pero no sé, como que siento que enseña mucho. Ahorita voy a probar los tres. Y ese día de la boda les digo cuál escogí de estos tres. Puede ser otro. Puede ser otro, sí. Vamos, al probador. Ven. Vengan a ver. ¿Dónde tienen que abrir esta cortina? Sí, a ver. ¿Dónde tienen que abrir esta cortina? Sí, a ver. ¿Qué vas a hacer en esta cortina? ¿Este es uno? ¿Este es uno? Sí, es muy bonito. Me queda un poquito grande. Creo que tiene que ser un poco de arce. ¿O qué? Muy elegante. A mí sí me gustó. ¿Qué te gustó? Traigo mi pantalón aquí. ¿Esta es la segunda? Esta es la segunda. Solo que siento que enseño demasiado. Y a las niñas no les gusta. No les gustó. Voy por la otra, la última. ¿Qué tal? Es azul marino. Me gusta. ¿Sí? ¿Qué tal, papá? ¿Qué va a comprar, mami? A mí me gustó la primera. ¿La primera? ¿Te gustó más la primera? Es muy elegante. A mí la tercera. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál te gustó más, Valeria? Primera. ¿Primera? Tercera. Tercera. Yo primera. Entonces, ganó la primera. ¿Pero tú? Ay, no sé. Es que la verdad no me siento muy a gusto con un vestido. Pero el primero estaba como más tapado. Ajá. Por eso me siento mejor. ¿Podemos ver otros vestidos? Sí, pues ahorita voy a ver más. Le gustó uno. ¿También le gustó uno? ¿Qué? Ok. Ay, no. No sé, me siento muy destapada. Ya escogí el vestido. No les voy a decir ahora, pero más adelante en el video van a poder ver. Ese le gustó a Samuel, a mí y a las dos niñas. Va a ser ese. ¡Guau! ¡Qué bonito, Lili! ¿Quieren probar? ¡Sí! Ok. Se parece al de la princesa. Ah, sí, sí se parece al de la princesa. ¡Qué bonito! Sí, nos pidió color lila porque las niñas van a estar detrás de la novia ayudando con su velita. Así es. No sé cómo se dice. Solo dijo de cola. Espera, Lili. No te cambies. No, no te cambies. ¡Lili! ¡Qué hermosa! ¡Atrás, Lili! ¡Atrás! ¡El monito! ¡Guau! ¡Guau! ¡Balea! Con su cabello. Combina súper bien. Creo que la voy a hacer una colita o... La voy a peinar yo. Ajá. Así súper bonito para que se vea como una princesa. Ok. Así trencitas aquí, trencita aquí y se va a ver así. Trenzas y trenzas y así. ¡Sí! Lili, ya le cortamos el cabello. Ya, ya le corté. ¡Ah! Hay una diadema de flores, ¿no? ¡Sí! Me encantó. Sí, nos encantó. Sí, me gustó el color y también la forma, el moñito, ¿no? Está muy, muy bonito. ¿Y fuimos a Santa Tere? No encontramos nada. De ese color, nada. ¡Esta! Ni un vestido. Este. ¡Uh! A Lili puedo poner esta diadema. ¿Qué tal se ve? ¡Uh! Mejor guau. ¡Guau! 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 Yo digo que de verdad. Ya estamos todos listos, ¿verdad? Ya estamos todos listos. Ah, no. Hoy nos falta ir a comprar tú una camisa porque no tienes una camisa blanca. Ah, sí. Nada más. ¡Guau! Hola a todos, ¿cómo están? Ya estamos en la boda. Llegamos un poquito temprano para poder grabar y como mis niñas se tienen que ayudar a la novia con su velita y con su vestido, venimos a ver qué es lo que tienen que hacer porque es la primera vez que venimos. De hecho, escogimos este vestido. Ah, escogí este vestido. ¿Qué tal me veo? Nada. Una vuelta. Súper, súper guapa. Y mi peinado, me peiné solita en casa, me pinté un poquito más fuerte que normal. ¿Qué tal me veo? ¿Qué tal me veo? Y si tú eres el yo que necesito. ¡Claro con gusto! Ya terminó la ceremonia, solo que el novio y la novia andan un poco preocupadas. De hecho, está aquí atrás tomando foto la novia. A lo mejor no puedo presentar así, pero con una fotito. ¿Sí? Sí. No sé qué es lo que sigue de aquí después de la ceremonia. Parece que va a haber como música, comida. Entonces vamos a disfrutar la boda mexicana. Ya que haya música, pues bailamos, ¿no, Samuel? Hoy mis niñas se ven hermosísimas. Y me encanta el ambiente de boda mexicana porque era como más relax. Podía comer, podía hablar cuando estaba en ceremonia. Y pues me gustó, me encantó. Sí, muy relajado. Y había compadrinos. ¡Adiós! Deja que pase. Había padrinos de Biblia, había padrinos de anillos. Entonces se me hizo muy hermoso todo. Te dijo yo una que el padrino me regalaba el anillo. El anillo, ¿no? Pues hay que preguntar porque sí, según yo. Porque ellos traían la cajita y se lo dían los novios. Entonces hay que preguntar porque sí, tengo mucha curiosidad. Hermosa, lo hiciste muy bien. ¿Quieres saludar a Coco? Hola, hola de nuevo. Ya estamos en otro día y aquí estoy para despedir. Ese día no pude despedir porque había mucha gente. No queríamos molestar. Y como aparte estaba oscureciendo, ya no pudimos grabar más. Me encantó. Fue una experiencia muy padre, muy bonito. Muchas gracias, amigo Beri y Cassandra, por invitarnos y también por dejarnos grabar en la boda. Espero que esté pasando muy bonito en su luna de vieja. Bueno, se me hizo así como que muy sentimental en la boda. Sí, emocionante. Sí, sí. Y recordando cómo nos fue en nuestra boda. Y antes de despedir, la frase de hoy es palabra y es y significa boda. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Al final del video les voy a dejar unos fotitos que tomamos en la boda. Muchísimas gracias, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.